En cuanto a las oportunidades que el Vasco Open Industry ofrece en el ámbito internacional para las empresas vascas, nosotros siempre hablamos de esas oportunidades vinculadas a los nichos de mercado y siempre de las tres transiciones. En ese sentido, nuestra industria tiene grandes capacidades que casan muy bien con las necesidades de las empresas a nivel internacional y en ese sentido trabajamos para posicionar esas capacidades. Además, en cuanto a los mercados, vemos que las empresas vascas en el último año, a pesar de la incertidumbre, han estado trabajando de manera muy intensa en buscar nuevos mercados para la exportación y para la implantación. En ese sentido, Asia ha crecido muchísimo, pero también Norteamérica, donde este año abriremos nueva oficina en Canadá y además a mediados del próximo año abriremos nueva oficina en Australia. Sobre todo, hablando de lo que son los retos al próximo año, en los retos vemos claramente esa diversificación de mercado. Nuestras empresas siguen vendiendo, sobre todo en Francia y Alemania. Necesitamos aproximarnos hacia esos mercados donde van a crecer máximo en los próximos años, que es el continente asiático y en ese sentido hemos abierto tres o cuatro oficinas en los últimos años. Tenemos que ayudar a las empresas a aproximarse hacia esos mercados y a hacerse un poquito con ese trocito de la tarta. Además, todo lo que es la parte de talento. El talento a nivel internacional es un reto donde ya todas las regiones y países están compitiendo a nivel internacional y hay desde Bass Trade and Investment. Nosotros vamos a trabajar mucho esa red de contactos que tenemos en el exterior, también en la organización de eventos de atracción en talento y pondremos en marcha un programa de atracción de talento con unas prácticas inversas de gente internacional para trabajar en empresas vascas. Y finalmente, yo creo que este Vasco Open Industry es una oportunidad extraordinaria para todas las empresas vascas que o bien estén empezando a trabajar su internacionalización o estén ya muy avanzadas. Es una gran oportunidad para poder estar de primera mano con esas 21 oficinas que tenemos en el exterior que de manera personalizada le podrán mostrar todas las herramientas que tenemos en el apoyo a la internacionalización y recibir un asesoramiento personalizado. Por lo tanto, yo creo que es una cita ineludible.